Las tres mejores discotecas en Barcelona Barcelona, una ciudad conocida por su arquitectura única, playas hermosas y rica cultura también alberga una vibrante cena nocturna entre las numerosas opciones de discotecas tres destacan por ofrecer experiencias únicas, música ecléctica y ambientes envolventes 1. Pacha Barcelona, fiesta a orillas del mar Pacha Barcelona se erige como un ícono de la vida nocturna en la ciudad condal inspirada en el famoso club de Ibiza Pacha Barcelona combina la elegancia con la energía festiva en un entorno privilegiado junto al mar con una decoración moderna y minimalista el club ofrece una experiencia de lujo para aquellos que buscan una noche especial la música en Pacha Barcelona abarca desde la electrónica más vanguardista hasta los ritmos de la música comercial el club a menudo presenta a DJs internacionales de renombre creando un ambiente de fiesta que atrae a una clientela sofisticada y diversa la terraza con vistas al mar mediterráneo añade un toque distintivo convirtiendo a Pacha Barcelona en una parada obligatoria para los amantes de la música y la vida nocturna 2. Raz Matas, diversión nocturna en el corazón de Barcelona Raz Matas es mucho más que una discoteca, es un complejo que alberga varias salas con diferentes estilos musicales convirtiéndolo en un verdadero universo musical situado en el distrito de Poblenow Raz Matas ha ganado fama por su programación ecléctica que abarca desde indie y rock hasta música electrónica y pop las 5 salas independientes de Raz Matas permiten a los asistentes explorar diferentes ambientes musicales en una sola noche la sala Raz Club es conocida por sus conciertos en vivo mientras que la sala The Love ofrece experiencias más electrónicas 3. CDLC, Carpe Diem Lodge Club, lujo y exclusividad CDLC, también conocida como Carpe Diem Lodge Club combina el lujo y exclusividad con una ubicación privilegiada en la playa de Barcelona este club de playa se ha convertido en un referente de la alta sociedad y la élite nocturna de la ciudad con una decoración elegante y moderna CDLC ofrece una experiencia refinada para aquellos que buscan una noche llena de glamour la música en CDLC abarca desde Shield Hot y música latina hasta éxitos comerciales la terraza con vista al mar y la playa añade un toque idílico creando un ambiente relajado pero sofisticado la escena nocturna de Barcelona ofrece una enorme variedad de discotecas, cada una con su propio encanto las 3 que hemos elegido son de las más reconocidas tanto por turistas como locales para pasar una noche diferente es por eso que Pacha Barcelona, Raz Matas y CDLC destacan como las mejores opciones proporcionando experiencias inolvidables para aquellos que desean sumergirse en la vibrante vida nocturna de esta fascinante ciudad española si este video te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like y si tienes alguna opinión al respecto por favor déjala en la caja de comentarios nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video Gracias por ver el video.